¿Se puede comprar una casa en Amazon? Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal Gerardo Finanzas. No soy analista financiero, esto no es un análisis financiero. Y vamos a hablar de esto que está últimamente muy tendencia. Amazon acaba de tirar hace un mes atrás que tú podrías comprar unas casas que podrías armar desde tu propia comodidad de tu casa. No necesitas constructores, básicamente son unas casas que tú puedes montar en la comodidad de tu hogar. Básicamente solo necesitas de dos a tres personas para poderla montar y ya prácticamente viene ensamblada, lista para usarse. Esto se ha convertido en una muy buena posibilidad para diferentes ocasiones que te muestro aquí cuáles posibilidades tú le podrías dar a esta casa. En primer lugar, le podrías dar una oportunidad si tú estás tratando de crear un espacio para crear tu propia oficina fuera de tu casa, en el cual en un espacio de 20 por 19 tienen unos varios tamaños, pero me parece que ese es casi el más recomendable. Tendrías como un espacio de casi cuartos, debo decir, y un baño en el cual podrías montar una oficina bastante cómoda, entiendo yo, y un lugar, espacio para poder tener tu espacio fuera tal vez de la casa y tener un lugar específico visible. Hay personas que lo están utilizando para que esta sea su residencia principal. Recuerda que hay algunos estados, algunos lugares que te permiten comprar unos terrenos a bajo costo o hasta subastados si quieres buscar subastas en estados. Y a veces no tienes ningún H-O-A grupo, así que no tienes que estar pagando al H-O-A o servirle a reglas del H-O-A. Esto te va a poder funcionar para tú poder tal vez adquirir esta casa y montarla y vivir con tu familia. Es lo que la situación camina y tengas un lugar donde vivir. Por otro lado, también llega un familiar a vivir a tu casa, un familiar ni esperado, en el cual tú tienes que darle tu espacio, pero hay ocasiones que tú prefieres darle su propio lugar, su propia casa, tal vez un abuelo o una abuela que quieran tener su propio espacio, pero tú quieres tenerlo cerca. Y tal vez esto puede ser una opción para tú tenerlo dentro de tu propiedad, podríamos decir, y montar su propia casa en el cual tiene su propio baño y su propio espacio para que prácticamente quepa un cuarto y también prácticamente tenga una sala y una cocina. Esto podría ser una alternativa, entiendo yo, muy favorable para algún tipo de familia. Existen varios modelos, varios modelos de estas casas prácticamente que se arman. Estos modelos varían el precio y el tamaño, pero básicamente hoy te voy a dejar aquí el link de tres posibles opciones que tú puedes utilizar. Para mí la ventaja de esto que te puede ayudar para tú poder resolver algún problema, tener un espacio, son bastante acogedoras, son bastante prácticas, entiendo yo. Y lo más fácil es que las puedes pedir por Amazon. Eso me parece también espectacular. No tienes que ir a una compañía, una compañía no tendría que traerte la, tendrías que bregar con un espacio y un papeleo y todo esto. Pero con esta opción te vamos a tener la oportunidad de tú misma, tú mismo ve aquí al link aquí debajo y tú mismo lo puedes comprar y tal vez con un par de amigos que vayan un día a tu casa lo podrían montar. Esto para mí hace que este producto sea bastante interesante y es lo que estamos viendo en la economía. Hoy en día muchas personas se han dado cuenta que es bien difícil tal vez hacerte de tu propio hogar, de comprar una casa, de tener una gran casa y tal vez esto puede ser una alternativa para tal vez algunas personas que están llegando y que dicen, mira, yo voy a comprarme esta casita. Se recomienda que lo pongas en un lugar plano para que obviamente tenga estabilidad. Así que si lo vas a poner en un lugar que no tiene la estabilidad bajo, pues debes buscar alguna persona que te ayude a establecer un lugar especialmente plano para que tú puedas tenerla y montarla en tu casa. ¿Cuáles son los precios de estas casas? Estos precios varían. Hace unos días atrás, cuando yo lo me enteré por primera vez, vi que los precios de las casas costaban alrededor de hasta $40,000 dólares y ese era el range. Hoy en día, cuando estoy grabando este video, hoy, no sé si esto vaya a durar por siempre, no sé si esto va a durar mucho tiempo, pero al momento de yo estar grabando este video, ellos tienen, las han puesto en 50% casi de descuento. Así que básicamente de $23,000 a $40,000 que yo las vi, hoy en día las puedes encontrar desde $10,000 hasta $20,000 dólares, dependiendo del tamaño y el modelo que tú quieras escoger. Yo lo vi como algo súper espectacular. Me parece como una opción real. Me gustó mucho que lo pueda uno conseguir en Amazon. Y hacia eso nos estamos moviendo en la economía. De ofrecer alternativas para la comunidad que está llegando, ofrecer alternativas de algún tipo de vivienda o un lugar para vivir, que sea de costo efectivo y de costo razonable para personas que tengan poco dinero o poco ingreso en este momento, yo lo veo como una opción real y factible. ¿Y cómo hacerlo? Esto básicamente te da muchas fotos, te da muchas opciones. Y lo más interesante es que ya hay personas que han dado su recomendación sobre esto, han dado diferentes reviews de que la casa está muy interesante y está muy buena. Así que yo quería compartir esta información. A lo mejor tú puedes decir, estás pensando construir algo en tu casa y el presupuesto para construir esto te va a salir en 20 mil, 30 mil o 40 mil. Pero lo más seguro es esta opción. Ya está listo, ya está prediseñado. Y en un par de semanas, entiendo yo, podría llegarte a tu casa o menos. Y ya tú en tu casa podrías montarlo. Y básicamente podría ser una solución. Y de eso se trata este canal, de buscarle soluciones a los problemas. Eso ha sido todo de la información que tengo para hoy. Si este video te gustó y llegaste al final de este canal, por favor suscríbete aquí a mi canal y compártelo a alguien. Se despide tu amigo Gerardo. ¡Gracias!